¡PIR! ¿En el universo del décimo, el décimo filósofo es canon? Pues hombre, la verdad que no me lo había planteado, pero supongo que es... Creo que es algo lógico y sencillo de entender que, obviamente, soy canonico. Eh, no. No, no, que no, que aquí tampoco, aquí tampoco lo es. Pues ya está. ¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo PIR! Ya sabéis cómo funcionan los PIR en mi canal, Nakamas. Vais ahí abajo a los comentarios y tan sencillo, tan easy, tan fácil como poner vuestra preguntita y ya está. Si hay suerte, sale. Si no, no. Pero antes de empezar, Nakamas, con este PIR, os recuerdo, ¿vale? Que el Tito Quinto tiene una marca, ¿vale? La cual se vende en la página de Console Corp, la cual pues también tiene camisetas, tazas, figuras y demás. Así que en el chat, o sea, en el chat, joder, estoy acostumbrado a los directos en el YouTube morado y ya en vez de en la descripción es en el chat. En la descripción, Nakamasuelis, tendréis el enlace para comprar esta camiseta con el Toro Kun a la espalda, la de Zoro también, alguna tacita que hay por ahí, el pack de las dos con taza de regalo que terminará pronto. Así que, Nakamas, aprovechad la ocasión si estáis dudando porque pronto acabará la oferta. Y por otro lado, las camisetas, muchísimas camisetas de animes, de memes y de todo que tiene Console Corp. Así que ahí abajo en la descripción tenéis todo, Nakamas. Y una vez dicho esto, ¡empecemos con el PIR! Lo estrena Rex con la siguiente pregunta. Pregunta en la... ¡Hostia, mucho texto, eh! Mucho texto. Pregunta en la tercera película de One Piece, Zoro pelea contra un tipo que da patadas y Sanji contra un tipo que usa una espada. Cuando ganan ambos dicen algo parecido. Sanji dice que nadie da espadazos como él, hablando de Zoro, y Zoro que nadie da patadas como las suyas, hablando de Sanji. Ahora, ¿crees que podría pasar algo así en el enfrentamiento final contra Kurohige? Que Sanji se enfrentase a Shiryu y Zoro a Vargas, cobraría sentido la teoría de que es Jesus el que tiene la paramecia del diamante y le daría más lógica a que sea Shiryu quien tiene la invisibilidad. No sé, a mí es una idea que me gusta mucho. Muchas gracias por tus vídeos y un saludo enorme, gatito. ¡Qué hijo de puta! Eso último no me lo esperaba. A ver, tirando un poco de la lógica de esa película, pues sí que podríamos enlazar algo así y que entonces Shiryu, como tiene la invisibilidad, pues pelea contra Sanji, quien vemos que está muy relacionado desde el principio con el tema de la invisibilidad, con lo de que quería esa fruta, ahora el traje de los Germán, no sé quién, no sé cuál. Pero tirando de la lógica one-piece, pues yo diría que no, pero 100%. Sí que está la parte donde se enlazaría muy guay todo de que pues si Zoro se enfrenta a Jesus Vergas y finalmente tiene la del diamante, Zoro podría cortar el diamante y entonces ya sería un paso para lo del mejor spadachin del mundo y no sé qué. Y Sanji con el tema de la invisibilidad, pues lo que he comentado, vale, eso encaja muy bien. Pero ¿qué pasa? Que creo que antes de esa lógica de combates que encajan muy bien, es verdad, creo que tendríamos que mirar un poco más allá y tener en cuenta que no es una tripulación cualquiera, es la tripulación de Kurohige, que es como la absoluta contraparte de la de Luffy. O sea, desde el principio, desde que conocimos a Kurohige y a su tripulación, está clarísimo que uno de los duelos finales de Luffy y su tripulación va a ser contra ellos y bueno, puede haber algunas dudas en algunos enfrentamientos, como por ejemplo contra quién se enfrentará Franky, Chopper, tal cual, vale. Pero creo que hay dos que están clarísimos y son Luffy contra Kurohige y Zoro contra Shiryu de la lluvia, porque Shiryu se ha demostrado que es un espadachín súper temerario, súper tenebroso, que está loco, sanguinario. Y realmente viene a ser un poco como el rival perfecto para Zoro. El problema está en que no sabemos cuándo se enfrentará a él, si después de derrotar a Mihawk y que Zoro le enfrente ya como mejor espadachín, si Shiryu le acabará derrotando a Mihawk por X o por Y, entonces él será el mejor espadachín del mundo y luego Zoro tiene que derrotarle a Shiryu para ser el mejor espadachín. No sabemos cómo se montará toda esta parafernalia, pero creo que es muy difícil que acabe dándose esos enfrentamientos como los de la tercera película, que además las películas no son canónicas y esa película muy posiblemente no estuviera supervisada por Oda como está Film Z, Strong World, Film Gold o Stampede. Las demás son un poco más que Oda les ha dado un poco libre albedrío. Entonces a mí, sinceramente, aunque esa idea del tema de los poderes, del diamante y de la invisibilidad y no sé qué, encaje muy guay con la teoría que comentas, para mí no es así, no encaja bien. Además que lo que debería ser perfecto es que al igual que Sanji enfrentaría a un espadachín como sería Shiryu de la Lluvia, Zoro debería enfrentarse a Jesus Vergas que debería dar patadas de la hostia como Sanji y Jesus Vergas no pelea con patadas. ¿Crees que la hermana del lujo esté viva? Saludos desde Costa Rica. La hermana de Trafalgarlo está más muerta que Cuina. LOL, Nathan cuenta. PIR, ¿crees que habrá otro timeskip en One Piece y cuándo crees que se dará? En One Piece ya no puede haber más timeskips. Una cosa es que hay entrenamientos, pero desde luego timeskips más no puede haber porque Luffy y los demás ya han entrado en todo el meollo del tema de los Junko de pronto contra gobierno mundial. Es decir, ya están en un punto de no retorno. O sea, ya han entrado, ya están enfrentándose a Kaido, a Big Mom, el mundo ya se ha enterado de que los Mugiwaras han vuelto. No puede haber otro timeskip donde desaparezcan o donde se queden entrenando durante uno o dos años o el tiempo que haga falta para intentar mejorar aún más porque el entrenamiento que tuvo Luffy y los Mugiwaras durante esos dos años fue para hacer lo que están haciendo ahora. Obviamente, durante lo que queda de trayecto y de aventura, seguirán mejorando y es que esa es la forma en la que se va a evitar un timeskip más. Ahora mismo es inadmisible que haya otro salto temporal por lo que os he comentado. Ya es un punto de no retorno, ya está todo demasiado movido y se va a liar y si ahora Luffy se abstiene de todo, alguien le puede robar el trono. Sin embargo, lo que está claro es que a pesar de que no hay timeskips, hay entrenamientos y eso se ha demostrado. Y esta es la forma en la que ahora los Mugiwaras van a progresar. Al final Oda utilizó el timeskip como recurso, además de para cuadrar muchas fechas como el Reverie, por ejemplo, que era dentro de dos años y no sé qué, y una forma de justificar los entrenamientos y mejoras de los Mugiwaras, ahora mismo no hace falta esos recursos temporales. Ahora lo que hace falta es simplemente que los Mugiwaras vayan mejorando poco a poco. ¿Y cómo lo están haciendo? Pues lo están haciendo de una manera magistral. Mira Luffy, primero contra Katakuri, mejoró mucho el Haki de Observación en un combate. Luego llega Wano y vemos que el Haki de Observación muy bien, pero que el Haki de Armadura se queda muy corto para enfrentar a gente como Kaido. Entonces, ¿qué hace? Pues lo entrena en Udon con Hyogoro. Y va siendo así como va mejorando. Sanji con el traje del Germa, Zoro obtiene una nueva katana. No hace falta un timeskip, hace falta entrenamientos y mejoras puntuales. Y esto es lo que está haciendo Oda ahora mismo. Danilo Echeverría comenta, pregunta, ¿Crees que In tenga eterna juventud pero no sea joven? Que a su edad no es tan fuerte como en su juventud y por eso busca a Bonnie. No, no lo creo. No sé qué edad tendrá Im ahora mismo, pero no creo que la razón por la que quiera a Yeo el Riboni es por rejuvenecerse. O sea, el Gorosei muy posiblemente sean muy fuertes combatiendo y son ancianos. Garp es muy bueno combatiendo. Si lo higge, lo era. Akainu ya empieza a estar un poco mayorcete y es un puto monstruo también. O sea, vemos que el tema de la edad obviamente resta puntos a la gente, pero no hace que sean unos incompetentes. Y además yo creo que es una persona relativamente joven. O sea, que cuando obtuvo esa hipotética, esa posible operación de la eterna juventud, porque todavía no está nada confirmado, yo creo que cuando la obtuvo realmente era una persona joven o de mediana edad. Es decir, no es una persona muy mayor. Por el motivo por el que muy probablemente quiera a Yeo el Riboni son dos opciones. La primera, que el Gorosei no tiene la operación de la eterna juventud y entonces necesitan de Bonnie para rejuvenecerles, porque seguramente el Gorosei también venga desde el siglo vacío. Pero eso no creo que sea así. Teniendo en cuenta que viene desde el siglo vacío, es relativamente fácil conseguir a seis usuarios de la op-open o mi para primero y luego cada uno del Gorosei. Creo que es relativamente fácil. Entonces no creo que ese sea el problema. El problema, yo creo que es que Yeo el Riboni también viene del siglo vacío. Bonnie no solamente puede cambiar la edad de los demás, también puede cambiar la suya propia. Y si eso afecta también a nivel absolutamente biológico, quiere decir que realmente es como si tuviera una operación de la eterna juventud. O sea, según se va haciendo mayor, se hace más joven y a tomar por culo. En un segundo se puede volver inmortal. En este caso, pues claro, puede ser que sea una persona que venga desde el propio siglo vacío. Y de esta manera, pues bueno, ese interés que tiene seguramente Im de momento, el que quería capturarle era a Kainu. No sabemos nada más, pero seguramente las órdenes de Kainu vendrían de las órdenes del Gorosei y del Gorosei de Im. Desconocemos cuál es el motivo, pero seguramente sea porque viene del siglo vacío y ya sea porque es una aliada, porque es una enemiga, porque es la hermana de Im. Es que a saber por qué razón, seguramente el interés de Im en capturar a Yeo el Riboni es porque viene del siglo vacío y es peligroso que una persona que sepa toda la historia, porque la ha vivido en sus propias carnes, esté libre por el mundo. Es muy peligroso. Ramón Piedra pregunta. Pero, si pudieras hacer que una isla de One Piece existiera en la vida real, ¿cuál sería? Pues bueno, esto lo he estado pensando un poquito. Y a ver, primero he pensado, ojo, Water 7 está guay, no sé quién, no sé cuál, pero son islas pues muy comunes, ¿no? Wano, Arabasta, Water 7... Realmente, a ver, son islas que están guays, pero porque tienen el toque que están dentro de One Piece, la gente, los poderes que hay y todo lo que pasa. Pero realmente son islas que tampoco destacarían tanto en un mundo como este. Obviamente sí, pues porque son especiales todas y todas tienen su magia, ¿no? Pero, quiero decir, Water 7 está basada en Venecia, Arabasta está basada en Skypiea. Habría que buscar alguna isla guapa. Y la primera que me ha venido es Skypiea, que dices, coño, qué guapo. Pero claro, para llegar a Skypiea, suerte. Entonces, lo que he pensado que estaría guapísimo es Zau. Imaginaos al puto Zunisha que estás tú tomando algo en la playa, de vacaciones así, tan tranquilamente tirado, con tu zumo de coco y piña, ¿vale? Estás ahí tomando y de repente ves un elefante de 10 kilómetros, ¿vale? Paseando por ahí tranquilamente, sabiendo que arriba hay civilización. No entendí lo de Elbaf al revés. ¿Podéis explicarlo? Claro que puedo explicarlo. Esto viene del antiguo Pir, ¿vale? En el que, bueno, pues me hacían una pregunta sobre Elbaf y corté la pregunta para decir, mirad Elbaf, lo que significa del revés, traducidlo al español y sacad vuestras propias conclusiones. Pues bueno, mucha gente por el chat, me lo preguntó por privado, o sea, en los comentarios, me lo preguntaron por privado, Twitter, Instagram. Mucha gente no entendía a qué me refería. Pues bueno, vamos a explicarlo, anda. Elbaf, si le das la vuelta al revés, se escribe fable, ¿vale? Que en inglés es fable, que viene a ser fábula. Básicamente, fábula es un cuento, ¿vale? Pues bueno, cuentos infantiles y demás. ¿Y qué pasa? Fábula. ¿Por qué Oda ha puesto el nombre de fábula a Elbaf? Si indagamos un poquito, ¿vale? Hay una fábula que se llama, bueno, no sé cómo se llama exactamente, la de las habichuelas mágicas. Vale, sí, acabo de buscar y se llama literalmente las habichuelas mágicas. Básicamente una fábula, un cuento donde, bueno, pues donde un chaval planta unas habichuelas y de repente empieza a crecer un árbol terriblemente grande que llega hasta súper arriba, ¿vale? Ya tenemos aquí la primera referencia, ¿vale? Un árbol súper grande que llega hasta arriba. Diréis, ¿qué pasa? Pues coño, el árbol Adam, ¿vale? Donde de repente ese jovenzuelo empieza a escalar ese árbol y llega hasta arriba, hasta una isla como del cielo más o menos, donde habita un gigante. Y bueno, y realmente no os voy a engañar, no sé mucho más de este cuento, no me lo he leído. Pero habita un puto gigante subiendo un árbol, coño. En Elbaf hay un árbol súper grande. Subes y arriba, coño, pues está Loki, Loki, el rey de Elbaf. Sinceramente no he indagado mucho más en este cuento, pero seguro que si nos ponemos a leer alguna cosita, seguro que podemos sacar alguna teoría guapa, alguna conclusión de todo esto y ver cositas que pueden pasar en el arco de Elbaf. Pero está claro que, desde luego, que Elbaf, del revés, sea fábula. Haya un árbol gigante y haya gigantes de por medio, un guiño a las habichuelas mágicas sigue ahí. ¿Pirc, crees que Sans resulte ser el villano final con Insema porque lo más seguro es que sea del gobierno? ¡No, no, no! ¡Sans es bueno! ¿Por qué todo el mundo piensa que Sans es malvado? Como que Jinbe va a morir también. ¿Por qué todo el mundo piensa esas cosas? ¡Sans es bueno! Es la persona que le dio el puto sombrero, que estuvo en la tripulación del rey de los piratas, viendo todas las aventuras, sabiendo lo que es la libertad. Ahora está buscando el equilibrio del mundo. No penséis que Sans es malo. Es como decir que Luffy es malo. Y para terminar este, preguntas y respuestas, Justin, Justin Walters pregunta, ¿Pirc, crees que al final de One Piece el mar va a seguir siendo gobernando por los grandes poderes, es decir, la marina y los yonkos? Y si es así, ¿quién crees que serán los próximos yonkos? Es muy difícil deducir cómo va a regirse un poco todo el mundo después de... Iba a decir el nuevo... ¡Joder, cómo está! A lo que iba, es difícil saber cómo se va a regir un poco todo el nuevo mundo que va a haber después de toda la movida de Luffy y demás. Lo que sí que creo es que sí que va a haber un gobierno todavía, un gobierno mundial, no necesariamente como el de ahora, es que de hecho no va a ser así ni de coña, porque para empezar van a quitar a todos los tenrubitos, es decir, a toda esa clase super mega ultra alta que son básicamente dioses para todo el resto del mundo y que todo el mundo los ve como calañas, pues eso no va a estar. Sin embargo, sí que creo que hace falta una entidad mínima que maneje un poco todo, ¿sabes? Que gestione todo. No pueden dejarse como en una anarquía, digamos, porque los piratas se vuelven a subir a las chepas de todo el mundo y no sé quién, no sé cuál. Entonces, creo que el gobierno mundial... Habrá partes que se mantengan, seguramente el Gorose y todo esto se vaya a la mierda, y Monkey Dragon o quien sea del ejército revolucionario empezará como un poco a tomar un poquito más de poder, no de manera tirana, sino de manera buena, ¿sabes? Entonces, manejando un poquito las cosas muy sencillas y básicas que son necesarias, sin abusar del poder. Luego, por otro lado, la marina, nacerá una nueva marina a raíz de Sword, seguramente, donde estará Kobe, muy posiblemente esté Aokii, está X-Drake. Va a haber gente noble, digamos, Fujitora y demás, también puede ser que estén. Ellos también tendrán mucho poder sobre el mundo, como la marina de ahora, pero siendo bueno. Y por otro lado, los piratas, es obvio que no se van a extinguir, porque es imposible eliminar toda la piratería, incluso, aunque Luffy se vuelva el rey de los piratas, seguirá habiendo piratas, seguirá gente queriendo surcar el mar, y, lógicamente, seguirá habiendo malos. Porque por el hecho de que haya un nuevo gobierno, una nueva marina, y un nuevo rey de los piratas, no quiere decir que todos los piratas que quieren robar, o que quieren hacerse con poder, van a decir, ¡Oh, vaya, pues ya no puedo! Va a seguir habiendo maldad y tiranía. Eso está claro. Lo que pasa es que va a haber mucho menos, seguramente sea una maldad un poco más inocente, y todo estará como bastante regulado. El tema de los Junko es difícil. Yo no creo que vaya a haber nuevos Junko, porque una vez Luffy se vuelva el rey de los piratas, ya va a ser un poco como dueño de todos los mares. Pero, desde luego, sí que puede haber muchos piratas que tengan más influencia y más poder que otros. Por ejemplo, si al final de la serie llegan vivos gente como Trafalgar, Love, Eustace Kid, los Supernovas en general, y alguno otro por ahí, pues esa gente, lógicamente, va a tener mucha más influencia que la que va a tener Baggy el payaso. Entonces, bueno, es difícil saber cómo será la estructura del mundo, pero yo sí que creo que seguirá existiendo el mundo de la piratería, una marina más limpia a raíz de Sword, un gobierno mundial muy limpiado, muy sanado, a raíz de los revolucionarios y demás, y yo creo que va a quedar un mundo bastante vivo todavía, incluso aunque acabe One Piece. Y nada más, Nakamasuelis, hasta aquí llegaría este pir. Espero que os haya gustado y me gustaría mucho, lo primero de todo, que os suscribierais Nakamas, si todavía no lo estáis, os ha gustado el vídeo o os gusta el Tito Quinto. Y si os ha gustado el vídeo, también, pues regaladme un likecito. Os recuerdo Nakamas que ahí debajo, en la descripción, tenéis el enlace para estas preciosas camisetas. Y nada más, un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo.